En buena onda, como dice Benjamín Rendón aquí, es el responsable de esta entrevista. No lo vamos a dejar hablar porque la entrevista es con Arturo aquí. Arturo Dinamita Aguirre. Esta es la segunda parte de la plática. Arturo, estamos hablando de cuando inicias, ¿a qué edad te subes al rin? Por primera vez. Tenía peor que como 16 años. 16 años. Quiere decir que si fuiste del 37, era 53. 1953-54. No, era más tarde. Entonces, ¿qué sería? ¿No viste de casualidad pelear a Piri Adame? Seguro que sí. Piri Adame entrenaba con nosotros. Yo tengo, peleamos en la misma cartel en San Diego, California. Él peleó con Ross Padilla, yo peleé con Silvano Baby Rodríguez de Ciudad Juárez. Y, por ejemplo, don Ernesto Jiménez nunca te dijo, vente conmigo a pelear. ¿Quién era Ernesto Jiménez? El famoso conscripto, que tenía peleas también y hacía funciones en el Coliseo. No, me invitó Pancho Rosales, el manejador de varios campeones mundiales. Vino y me dijo que si me quería ir a México con él, que él me hacía campeón mundial. Me hacía campeón de la República primero en un ratito y me iba a ser campeón mundial. Pero yo no tengo familiares en México, no tenía ni tenía la edad para poder sobrevivir allá y no tener los medios. Y peleando no más, nadie, nadie sobrevivía peleando. Solamente quería ser un peleador de fama mundial, pero un peleador preliminar. ¿Qué pasaba por tu mente esa incógnica? Primero, la situación de que necesitabas vivir de algo. Eran tus primeros casi... Sí, pero yo todavía era hijo de familia, yo todavía vivía con mis padres y estaba chico y pues ya dependía de mis padres y estaba en la escuela. ¿El nombre de tus hermanos es Manuel Uno? Juan es el mayor, luego sigo yo, Arturo, luego sigue Maximiliano, que ya murió, luego Manuel, Imelda, Rebeca, Elsa, Ricardo y Pati. Oye, era una familia grande. Hemos diez. Diez de familia. De don Manuel y tu mamá. María Ulisa Castellanos. María Luisa Castellanos. ¿Dónde vivían exactamente? ¿No te acuerdas del domicilio? Calle 5, 374. Me imaginaba que sabías tú, ¿no? No sé, no, no. Así es. ¿Y qué hacías durante la juventud? Aparte de entrenar, ¿no jugabas algún otro deporte? No, tenía, yo trabajé toda mi vida, chico. Tenía un taller de reparación de radiadores que mi padre me ayudó a instalar. Y yo tenía que pagar. Primero fuimos, me hizo un local ahí en la casa, a un lado del taller. Después renté un local en la avenida Revolución y calle 10, que se llamó Radiadores América. Y yo era el dueño y el trabajador. Agarré varios trabajadores, tenía trabajadores. Yo andaba haciendo, consiguiendo material, consiguiendo, haciendo publicidad. Pagaba 300 dólares de renta al mes. Compraba todo el material y todo, tenía, todo. Y yo tenía 16 años, 17 años. Pero a mi padre, bueno, no quiero hablar mal de mi padre, pero que... Él, como me ayudó, llegaba y agarraba el dinero y no me recortaba. Mis trabajadores le daban lo que pedía. Entonces, me desesperé y me mató la importancia del trabajo, importarme. Entonces, ¿sabes qué? Le dije, ahí está tu taller. Vende lo alto que quieras. Porque yo no iba a estar trabajando. Yo tenía que darle a mi madre 10 dólares diarios. Tenía que pagar los trabajadores, los trabajadores. Tenía que comprar material, tenía que pagar renta, tenía que pagar tu mujer. Y salía de todo. Porque había mucho trabajo. Tenía muchos talleres mecánicos que me llevaban a los radiadores. Estaba en la mejor calle de Tijuana, calle 10 y Revolución. Radiadores América. Resulta que le dieron y me fui a trabajar a San Diego. Y yo estaba enegrado. ¿Quiere decir que estaba cerca de donde están radiadores Trejo? Trejo estaba en la otra, ¿cómo se llama la siguiente? ¿La Madero? La Madero. ¿Y tú estabas en la...? En la 10 y Revolución. ¿Cerca de donde estaba también la tapicería de Humberto Silva? Sí, exactamente. ¿Cómo se llamaba la tapicería de Humberto? No me acuerdo. ¿Camarena? No me acuerdo. Había varias tapicerías ahí. Bueno. Vamos a platicar ahora. Vamos a hacer una película. De tu mundo boxístico. La vida tiene tantas anécdotas y la vida poniéndose uno a acordarse desde que está joven, tiene muchas anécdotas y muchas subes y bajas y muchas cosas tan bonitas que uno recuerda porque llegar a esta edad es difícil porque la adolescencia es la edad más peligrosa que hay. Aparte, si eres una persona que sobresale de los demás, hay dos cosas muy peligrosas, que es la fama y el dinero. Y eso les ha costado la muerte. ¿Te afectó la fama y el dinero? A muchos. A mí no. A mí no porque nunca tuve demasiada fama, nunca tuve demasiado dinero. Pero, este, trabajaba toda mi vida he trabajado y, este, pero le ha costado la vida a muchos muchachos buenos en cualquier deporte, principalmente en el boxeo. Bueno, y hiciste historia en Mexicali. Hiciste historia previa, me presumías y nos presumías con muy justa razón, una nota periodística. Y le dijiste a Benjamín que hasta la leyera, porque ibas a pelear. Y así hay, tengo muchas cosas ahí. A ver, platica, por favor. Tengo muchos, periódicos, magazines, de todos, resultados de peleas. Ese en especial era contra el de Mexicali. No, Andrés García, el cuello de toro. Andrés García, el cuello de toro. Que estaba considerado como el mejor peleador de Baja de Buena. Bueno, y aparte... Lo tenía, lo tenía, este, fue campeón nacional de dos divisiones, Memo Valero. Que era el entrenador, y Nicolás Rodríguez, que era el dueño del boxeo de toda Baja de Buena. El dueño del boxeo era Nicolás Rodríguez. Y Nicolás decía, él va a ganar y yo a ganar. Y previo, la nota periodística decía que era ligeramente favorito sobre Arturo Aguirre. Contra todos los pronósticos. Es más, cuando llegamos a Mexicali a entrenar un día antes, estaba Memo Valero ahí. Y me dijo, Memo Valero, ¿a qué vienes, Genevita? ¿Cómo van a sonar crudo? Que le digo, vengo bien crudo y me voy a llevar el cinturón. Uy, se me dice, dice, este, Andrés, que te va a bloquear. Bueno, vamos a ver. Me moví en el final, ahí. Y ahí está lo que dice Nicolás, este, este, Valero. Al cinturón Aguirre, este, enseñó muchas cosas. Agresividad, este, valentía y de todo. Corazón. Corazón, sí. Y obviamente, puños. El resultado final fue? Acabó con el tercer ramo. Y desde ahí para adelante, nunca más volvió a mirar este Andrés. Lo retiraste, pero no fue el último, el único que retiraste. Pues no, no. ¿A quién más retiraste? Bueno, no quiero hablar porque, entonces, mucho, pero... Caracol Hernández ya no volví a pelear. El aval aquí murió cuando peleamos al siguiente día. No me acuerdo. Lo de aquí en el séptimo round, le hice el aval en el hospital. Y ahí lo velamos en la funeral de González. Entonces, porque peleamos en la arena de México. Y esa arena se llenó. Nunca se había llenado tanto. Hasta arriba de los techos. Claro que tuvo un respaldo. El pulga, el... El licho, creo que tuvo el soldado Meléndez y... Pero... Era el séptimo round, lo traía hecho pedazos. Y no paraba en el peito. Porque lo tumbaba y se paraba encima de mi cerebro. Cuando le hicieron la autopsia, traía cocaína en el dedo. Uno de los carteles que me impactó fue... El ver al pulga serrano como pre... Este... Estelar. Y la segunda pelea era la tuya. ¿Qué nos platicas del pulga serrano? Fue muy buen peleador. Muy buen peleador. ¿Nunca... Pudo... El... ¿Quiere ir a Puerto con Pulga serrano? No. Yo aquí era Puerto. Yo le peleaba gratis y que me pagara. Nunca quiso pelear conmigo. Pulga y yo fuimos a pelear a... A Monterrey. Él peleó con... El campeón de la luna. Yo peleé con Lalo Duque. Que había acabado de pelear con Bartén Torres. Y no lo pudo ni tomar Bartén Torres. Yo lo tomé cuatro veces. Lo tomé dos veces en el primer round. Y le negalé edición. La única pelea que salía de edición a 10, Ramos. En las dos decisiones que tuvo de carrera. Que fue con el mejor peleador del año California. Raúl Cerrato. En Hollywood. Y en Monterrey, Nuevo León. Decisiones. Nos tiraron más dinero al ring. Que lo que se estaban pagando por pelear. ¿Cuánto te estaban pagando? En Monterrey. Bueno. En Tijuana ganaba... A mí me pagaba a Don Víctor 65 dólares. Por cuatro ramos. Porque a seis rounds. Porque pagaba 10 a los de cuatro. Luego me dio un aumento de 10. Me dijo. No lo vayas a decir a nadie. Porque empezó a ver que yo iba para arriba. Luego me empezó a pagar 65. Nosotros nos daban 40. En San Diego, en Los Ángeles y en San Diego nos pagaban 200 o 225. Tiene que aquí nos pagaban en la tercera parte. En esta segunda parte vamos a terminar porque en la tercera que viene vamos a hablar de su amistad con otro de los grandes. Con Licho Guerrero. Gracias. Gracias.